Música Bienvenidos a nuestro sector MISUCREZ Hoy nos encontramos en Plaza 25 de Mayo para hablar del monumento en honor a Bernardo de Monteagudo Acompáñenos por favor Monumento a Bernardo de Monteagudo Ubicado en Plaza 25 de Mayo Este monumento fue erigido por la Ley del Honorable Congreso Nacional de 1906 Fue entregado al pueblo de Sucre en 1908 Bernardo Monteagudo fue un gran revolucionario Nacido un 20 de agosto de 1789 en Tucumán Hijo del español Miguel Monteagudo y de la tucumana Catalina Cáceres Bramajo Cursó sus estudios en la Universidad Real Mayor y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca donde recibió el título de doctor en leyes Es recordado en la historia de nuestro país por haber sido un gran propagandista de la independencia siendo uno de los líderes que encabezó la revolución del 25 de mayo de 1809 Bernardo Monteagudo encabezó un gran movimiento popular junto a otros seguidores fieles al Rey Fernando Fue justificado por las sospechas de que la Real Audiencia de Charcas dirigida por Ramón García de León y Pizarro planeaba entregar el país a la infanta Carlota Joaquina de Borbón Se realizaron protestas populares en las calles de Chuquisaca bajo el lema Muere el mal gobierno, viva el Rey Fernando VII Como llamada al pueblo se hizo sonar una de las campanas de la iglesia de San Francisco Bernardo de Monteagudo fue también escritor y periodista argentino En 1812 publicó Mártir o Libre en cuyas páginas acentúa la propaganda en favor de la proclamación de la independencia Años más tarde Bernardo Monteagudo llega a convertirse en uno de los hombres de confianza de Simón Bolívar Varios son los aspectos que hacen de Bernardo Monteagudo un personaje que será siempre recordado y homenajeado pero uno de los principales es el papel importante que jugó en la revolución de la independencia del 25 de mayo motivo por el cual en su honor y agradecimiento a su lucha hoy encontramos el monumento en homenaje a su persona en nuestra plaza principal 25 de mayo Y así hemos llegado al final de nuestro sector Conmigo será hasta dentro de 7 días con más de Misucrés Soy Estefani Quiroga para Red Uno Misucrés 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 Misucrés